Música Muchas personas se preguntan por qué en Cuba, donde hay tantos progresos sociales, aún no se ha suprimido la pena de muerte. Nos cuestionamos nosotros la pena de muerte cuando nos hicimos revolucionarios, o cuando luchamos, o cuando triunfa la revolución. No, no nos cuestionamos, realmente. No las cuestionamos cuando aquellos años de invasiones, guerras sucias, atentadas. No, ciertamente no nos las cuestionamos. No es que fuéramos felices por tener que aplicar la pena de muerte, pero mirábamos desde ese ángulo de una cuestión de vida o muerte. Y también partimos en ciertos criterios que se les va a dar en los procesos revolucionarios por lo general. Los que luchan en esas, participan en esas contiendas, parten del principio real de que es una batalla de vida o muerte. Y entonces, si no te desciende, tu causa es derrotada. Y tienes que pagar con la vida. Segundo, hay otro tema, como reacción a la gente y todo reaccionado. Gente que tiene crímenes monstruosos, que todo el mundo piensa que deben ser sancionados. Y en el momento exacto en que aquella persona ha sido sancionada y va a ser ejecutada, gente que reacciona con dolor e incluso hasta con lástima. Es una reacción. A nosotros nos ocurrió una cosa, cuando era necesario un caso grave de traición o espionaje, aplicar la pena capital, o sea, en un juicio, pero en un mínimo en dos años de guerra. ¿Sabe una cosa que ocurría? Que la gente sentía repugnancia. Con esa tarea. Es algo que buscaba, bueno, voluntario y como un deber, casi. Para ejecutar. Para repugnaba la tarea de ejecutar. Era un dolor de cabeza en los poquísimos casos en los que resultó necesario aplicar la pena capital. Realmente. Así que yo que recuerde fusilamiento por motivos contrarrevolucionarios. Y creo que ser más acreedores que otros. Realmente, hace muchos años, yo puedo decir que muchos años trato de recordar que se ha sido por todos. Viene a última hora, van al Consejo de Estado. Hay un recurso de oficio al Consejo de Estado. Ninguno de esos que ha puesto bomba. Están sancionados y algunos también sancionados. No han sido ejecutados. ¿Han sido condenados a la pena de muerte? Han sido condenados a la pena de muerte. Pero no han sido ejecutados. No han sido ejecutados. Pero también fue quedando para los delitos más horrendos. Hay también problemas de opinión. Es que ha quedado fundamentalmente, si que ha dejado de existir, como ley. Esto no implica una renuncia. Porque usted no sabe qué cosa bárbara puede hacerse. En este país, si le vuelan un avión, gente arriba. No aceptaría una amnistía, parece. Ni un indulto. De la ley no lo hemos sacado. De facto, no se ha utilizado, pero no se renuncia. No creo que estemos viviendo en un mundo. Bueno, los europeos no están bloqueados. Ni le están poniendo bombas todos los días. Yo no sé lo que hicieron cuando tenían algunos grupos, como las Brigadas Rojas. Que he oído algunas historias de hechos que ocurrieron. a algunos de los miembros de las Brigadas Rojas. También he oído de hablar de algunas personas ejecutadas en el exterior, como en el caso, por ejemplo, de los vascos. A algunas decenas. Usted se refiere a los GAL, por ejemplo. Sí. Porque en España no hay pena de muerte. Bueno, no hay pena de muerte, pero ha ocurrido lo que nunca hemos hecho nosotros, que es ejecutar a alguien. Ejecutar a alguien. Y en Europa han ejecutado decenas de personas. Extrajudicialmente. Escríbase la historia de los miembros de las Brigadas Rojas ejecutadas. Extrajudicialmente. O escríbase la historia real de los miembros de los GETARRA ejecutados extrajudicialmente cuando no hay pena de muerte. Nosotros garantizamos que aquí nunca habrá una ejecución extrajudicial. Aquí nunca habrá tortura. O sea, pueden preguntarle a esos que pusieron esas bombas si ellos dijeron alguna palabra va a ser tortura. Ahora, con relación a los delitos comunes, estuvieron aplicándose hasta el mes de mayo del año 2000. Bien, el número exacto no te lo puedo decir ahora, pero se puede preguntar, debe haber algunas decenas. Y desde entonces no se aplica. Un tiempo antes de que se aplique una definitiva supresión de la pena capital para cualquier tipo de delito que a nosotros agradaríamos. ¡Suscríbete al canal! La Comisión Cubana de Derechos Humanos ha publicado un documento en enero de este año en el que dice que aún hay 223 disidentes en las cárceles de Cuba. Parece que ahí, según las cifras que te di, un poquito más del 1% de lo que un tiempo hubo. Ya ves, porque había, en los años de la revolución, alrededor de 300 organizaciones contrarrevolucionarias. Y en las épocas del terrorismo y del sabotaje a montones, llegó a existir en el país alrededor de 15.000 presos. ¿15.000 presos? Sí, en los años aquellos de Girón, crisis de octubre, Operación Mangosta, hubo una mano de operaciones que dieron lugar a miles de sabotajes y actos de terrorismo. Montones de vidas, bandas armadas, guerras sucias, que nos costaron más vidas que la propia guerra de que te hablé. Bueno, pues en ese tiempo hubo todas esas cantidades, no te digo. Pero ahora dicen que hay 203, que hay que levantarle un monumento a la revolución. Nosotros pudiéramos sacar la cuenta de los miles que pusimos en libertad si hubiésemos juzgado a todos los que en contubernio, en complicidad con la oficina de interés y pagados por Estados Unidos, se han dedicado al oficio de disidentes. Si lo hubiéramos sancionado a todos los que han violado leyes, no serían esos 200. Eso me debe ser más bien una prueba de la generosidad de la revolución. Y entonces mi respuesta que yo te doy, de haber 200, puede ser 250, 300, lo que te digo, es que ninguno está preso si no ha violado una ley. Quiero decirte lo siguiente, que nuestras leyes sancionan las campañas que se hacen calumniosas contra el Estado, que fortalecen los argumentos, que justifican el bloqueo, aunque digan que están contra el bloqueo, justifican toda la filosofía de la guerra, de la agresividad contra Cuba, el bloqueo económico, la guerra económica contra nuestro país. Un artículo calumnioso y tan sancionado. Usted no puede ponerse al servicio una potencia enemiga en ninguna parte del mundo. Y trabajar las órdenes en ningún gobierno extranjero en ninguna parte del mundo. No importa que usted lo disfrace de una cosa a otra, de otra, un montón de pruebas. Todos esos llamados disidentes, eso es una realidad virtual, eso no existe. Es un número tan insignificante y además dirigidos por la oficina de intereses de Estados Unidos. Todo eso se planifica. Para que esté una revolución que se defiende y se ha defendido y si no se defiende no estaría aquí. Y no estaría porque tengamos armas nucleares, ni que porque seamos ricos. Hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica. Y encima de eso un periodo especial, bien duro. Ningún país hubiera resistido eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo. Sin una conciencia política. Es lo que yo puedo decir a los que los canuden, a los que hablan de violación de los derechos humanos. Y de todo eso y de los presos, esto, que nosotros llamamos contrarrevolución y ellos llaman disidentes presos. Usted en varios de sus discursos y de sus entrevistas ha abordado un tema que muchos consideraban que era tabú. ¿Cómo usted ve el porvenir de Cuba sin Fidel Castro? El nivel de autoridad después de 44 años de lucha, experiencia, es más alto de lo que está. Pero era muy alta la autoridad de aquellos que luchamos. Y que hicimos la guerra y conducimos el derrocamiento de Batista, la independencia de este país, con el precio que nos han dado. Y que se ha mantenido firme en momentos muy difíciles, durante mucho tiempo. Otro privilegio. Influencia de la zar, usted puede venir condenado a morir por factores naturales, temprano. O morir por planes de eliminarlo. Y no ha ocurrido ninguna de esas cosas. No es un gran mérito haber acumulado la experiencia que hemos acumulado. O sea, ahí puede haber algún mérito en el hecho de que hemos sido oscontantes en la lealtad a las ideas y a los príncipes. Y en aquellos días, claro que yo me daba cuenta de lo que podía significar el atentado. Y entonces yo planteé, y era otro, a Raúl lo veía más radical que a mí. Bueno, yo no creo que fuera más radical que yo. Yo admito, tan radical como yo. Él es el segundo secretario del partido. Y el primer vicepresidente del Consejo de Estado. Si usted le da moral y usted le da moral. Si me pasa algo, mañana, con toda seguridad que se reúne a la Asamblea Nacional. Y lo eligen a él. No, es que, por la menor duda. Se reúne el buro político. Pero ya, él me va alcanzando. Van llegando. Ya el problema es bien generacional. Porque ya son una generación y van a sustituir a otras. Y tengo confianza, y lo he dicho siempre, porque creo en las ideas. Y creo en la conciencia. Creo en los conocimientos. Creo en la cultura, y especialmente en la cultura política. Tenemos que seguir en eso. El relevo se puede pasar sin problema ya. De inmediato no habría ningún tipo de problema, pero el otro tampoco. Tampoco, esta batalla de ideas es lo que nosotros estamos haciendo. Hay cosas nuevas, pero muy nuevas. Hay cosas, yo te puedo, las podría calificar sin preocupación, una de extraordinarios. Hemos aprendido mucho, pero mucho, pero sobre todo, había venido a culminar, y ha sido un privilegio en los últimos años, y estudiar las tesis, las ideas fundamentales del sistema capitalista de producción, y preguntarnos incluso, ¿qué quedaba de aquel sistema? Si quedaba algo, si había libre competencia en el mundo, si existía la libre empresa, y todas esas verdades que se consideran, bueno, como dogmas divinos. Pero yo pienso algo más. Mira, si América Latina fuese devorada por el imperio, si nos tragara como la ballena que ella se tragó al profeta Jonás, no puede digerirla. Volvería, tendría que expulsarla un día. Nacería otra vez en nuestro imperio. Pero no creo que sea fácil de tragar. No se puede gobernar el mundo de 6.400 y este hemisferio. No se puede gobernar el mundo de 6.400 y este hemisferio.